La India celebra este domingo el primer aniversario del inicio de su campaña de vacunación contra el coronavirus, un año en el que ha administrado más de 1.500 millones de dosis y que coincide con una tercera ola que, precisamente por la amplia inmunización, está requiriendo pocas hospitalizaciones. El primer ministro indio Narendra Modi ha recordado la fecha reforzando su compromiso con la lucha contra la enfermedad y con la importancia de la vacunación. El país asiático ha administrado hasta el momento 1.567 millones de vacunas a su población de mayores de 15 años, que de sus 1.350 millones de habitantes, 655 millones ya tienen la pauta completa. En las últimas 24 horas, la India administró 6,6 millones de dosis, un número que queda lejos del récord diario de 25 millones de vacunas administradas el pasado 17 de septiembre, cuando se llevó a cabo una jornada especial. La campaña de la India depende en gran parte de dos fórmulas fabricadas localmente, Covishield de AstraZeneca, producida por el Instituto Serum de la India, y la indígena Covaxin del laboratorio indio Baharat Biotech. También cuenta con otras cinco vacunas autorizadas, como la rusa Sputnik. Con el inicio de la vacunación, el primer ministro hindú anunció entonces una campaña diplomática en la que la India, conocida como la Farmacia del Mundo, suministraría decenas de países dosis anti-Covid de fabricación propia. Esa campaña diplomática comenzó con fuerza coincidiendo con los mínimos contagios que se registraban a diario en la India, pero con el inicio de una grave segunda ola en el país que colapsó hospitales con más de 400.000 casos en su pico en mayo. La nación asiática paralizó también la campaña de exportación de vacunas. La tercera ola en este país, con un rápido ascenso en pocas semanas, desde menos de 10.000 casos hasta los más de 270.000 actuales, ha vuelto a ejercer presión a la producción de vacunas al comenzar esta semana a administrarse dosis de refuerzo. Sin embargo, y aunque ciudades como Nueva Delhi ya han implantado fuertes restricciones como confinamientos de fin de semana o cierre de bares y restaurantes, la presión hospitalaria todavía es baja. Por el momento, quedan atrás las dramáticas imágenes de abril y mayo con hospitales sin oxígeno y crematorios colapsados.